Alianza Petroleras se convirtió en el primer equipo en ganar en la primera jornada de los cuadrangulares del terneo de apertura de la Liga Colombiana al derrotar 5 por 3 a Águilas Doradas. El equipo remontó un partido que perdía 2-0 como local en el estadio Daniel Villa Zapata y se convirtió en el nuevo líder del Grupo A. El aurinegro suma tres puntos en la tabla superando a Nacional y a Deportivo Pasto que tienen un solo punto. Que no iba a ser fácil un partido complejo porque es un partido que se tenía que trabajar demasiado, es un equipo que tiene muchas alternativas, tiene variantes, nosotros hicimos los repasos necesarios y fortalecimos nuestras formas, teníamos una idea y un plan de juego que los muchachos lo fueron haciendo de muy buena manera desde el inicio del partido. Sufrimos las adversidades que tuvimos, los dos goles en contra, afortunadamente los muchachos tuvieron esa tranquilidad, la paciencia para controlar las emociones que se pueden presentar en esos momentos. El elenco de Barranco Bermejas estuvo un muy buen partido, pese a que empezó perdiendo. Fue el equipo que más propuso durante los 90 minutos, mucho juego ofensivo, lo que sufrió en defensa con los goles de Marco Pérez. Y comenzamos a revertir la situación, ya el intermedio nos ayudó a aclarar un poco las cosas y se viene la eficacia con las variantes, creo que Pablo fue fundamental para cambiar la historia y fuimos creciendo, al final terminamos manejando un partido, dándole el trámite necesario y quedándonos con los tres puntos. Alianza nunca bajó los brazos y siguió buscando el arco contrario hasta que llegó el descuento en el minuto 36 por intermedio de Andrés Steven Rodríguez. La acción fue anulada por un posible fuera de lugar, pero el VAR confirmó la anotación. Al respecto habló Pedro Franco. Creo que lo más importante en la noche de hoy fue la actitud del equipo para revertir una situación adversa, para poder dar vuelta a ese 2-0 que teníamos en el primer tiempo. Siento que si bien nos fuimos abajo con esos dos goles, el equipo estaba haciendo un buen trabajo, estaba llegando, estaba generando opciones y bueno, creo que encontramos el descuento. Eso nos sirvió para meternos en el partido y en el segundo tiempo poder remontar. En el segundo tiempo, Petroleda siguió atacando y creando peligro hasta que en el minuto 18 apareció Luciano Espina para poner el 2-2. El defensor marcó un gol con golpes de cabeza tras un centro al área. Hicieron para romperlas, para superarlas. En este momento el enfoque que tenemos nosotros de lo deportivo es sumar. Efectivamente uno no planifica cuántos goles, pero sí siempre trabajamos para hacer un equipo constante que tenga regularidad. Y el equipo es lo que está haciendo. Con esta victoria, Alianza es el nuevo líder del grupo A con 3 puntos. En la siguiente jornada será visitante frente a Atlético Nacional.